¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te voy a rescatar Me paso por tu casa Deja una carta a tu mamá Piso más fuerte el acelerador Voy llegando al límite de esta ciudad Me voy de acá con vos Oh, vamos a la ruta Con vos Oh, vamos a la ruta Oh, vamos a la ruta ¡Vamos, tira! Oh, juntos en la ruta Prendo la radio y suena Puro rock and roll Ya nos vamos, nena A correr los dos Piso más fuerte el acelerador Voy llegando al límite de esta ciudad Me voy de acá con vos Oh, vamos a la ruta Con vos Oh, vamos a la ruta Oh, vamos a la ruta Juntos en la ruta ¡Arriba el gitano! Oh, vamos a la ruta ¡Vamos, tira! Oh, vamos a la ruta